En este video vamos a hablar de la hermenéutica. Etimológicamente la palabra viene del dios griego Hermes, que era el encargado o mensajero de los dioses. Básicamente se ocupaba de comunicar los deseos y la voluntad de los dioses a los hombres y entre ellos, con el fin de que no hubiera ningún malentendido y que estas palabras fueran llevadas lo más rápida y eficaz posible. En el siglo XV y XVI, con el advenimiento de la Reforma, el Renacimiento y el Humanismo, la hermenéutica se desarrolló en torno a la exégesis o interpretación de la Biblia, en base a la filología, a través de la interpretación de las obras clásicas y en el derecho, a través de la interpretación de la naturaleza de la ley. Luego, en el siglo XVIII y XIX, ya se van a constituir como una disciplina independiente, pues surge también en la literatura, en el Romanticismo y en las ciencias sociales, de la mano de Dillte y Weber, en Historia y Sociología. En el siglo XX, se desarrolla como filosofía basada en la corriente fenomenológica de Harrell y en la genealogía de Friedrich Nietzsche. Comienza así una corriente que entiende al mundo mismo como un lenguaje, como una obra, y la verdad sobre dicha obra como una interpretación. Filósofos de esta corriente son Paul Ricoeur, Michael Foucault, George Gadamer, Jacques Derrida y actualmente Shani Batimo. Desde el punto de vista filosófico, la hermenéutica entiende que el mundo es una inmensa obra inacabada, plausible de muchas y múltiples interpretaciones. Nuestro mundo, el de la acción humana, de las relaciones de las personas y de las instituciones, está marcado por relatos, mitos, creencias que nos determinan. Habitamos un mundo hablado, el mundo del lenguaje humano. Nuestra interpretación es también fruto de nuestro contexto histórico situado, de nuestros valores y de nuestro lugar social. Por lo tanto, va a ser siempre parcial, contingente, relativo. Y cuando intentamos interpretar o hacer exégesis de un autor que vivió en otro tiempo y en otro lugar, nos dificulta porque el círculo hermenéutico, es decir, que nuestro lenguaje determina nuestros pensamientos y nuestra forma de preguntarnos sobre otra época, hace que el sentido sea inaccesible. Ya que el lenguaje y nuestros valores y nuestra cultura determina lo pensable y lo impensable. Por eso, una de las mayores herramientas de la hermenéutica es la genealogía iniciada por Nietzsche. Ver que detrás de cada acción, detrás de cada obra, hay un sentido, hay una intención que está velada precisamente por nuestro contexto que es diferente. Y la hermenéutica busca ese sentido, ese interés mezquino, dirá Nietzsche, o esa intención primera que había detrás de esa gran creencia, o verdad, o obra, o sentido interpretativo. Hasta aquí nuestro breve repaso por la filosofía hermenéutica. Si te ha servido para repasar, puedes dejarme un like. Y puedes suscribirte al canal, subo videos regularmente con una temática similar.